Caos, Devastación, Teoría Esta no es una licencia absoluta, es una dimensión diferente sobre lo que ocurriría. Donde hay diferentes universos podría ser intercambiados. Donde sería cambiado de personaje o criatura, donde hay muchas cosas que deben saber las realidades. Diferentes finales En esta serie, exploraremos lo que pasaría de las posibilidades después. Acompáñanos para contar las historias sobre que pasaría de los diferentes universos. Todo cambiará de las historias contadas. ¿Qué pasaría si...